Ya me voy a recorrer la América A buscar el dorado gitana por ti yo muy lejos me voy Y algún día en propia carabela Volveré pa' llevarte gitana conmigo muy lejos mi amor Y yo volveré en mi propia carabela Con mis manos repletas de oro en mi propia carabela Para dártelo todo en mi propia carabela Ahí llevarte gitana conmigo muy lejos mi amor Ya me voy a recorrer la América A buscar el dorado gitana por ti yo muy lejos me voy Y algún día en propia carabela Volveré pa' llevarte gitana conmigo muy lejos mi amor Y yo volveré en mi propia carabela Con mis manos repletas de oro en mi propia carabela Para dártelo todo en mi propia carabela Ahí llevarte gitana conmigo muy lejos mi amor Y yo volveré en mi propia carabela Con mis manos repletas de oro en mi propia carabela Para dártelo todo en mi propia carabela Ahí llevarte gitana conmigo muy lejos mi amor Y yo volveré en mi propia carabela Con mis manos repletas de oro en mi propia carabela Ahí llevarte gitana conmigo muy lejos mi amor Y yo volveré en mi propia carabela Con mis manos repletas de oro en mi propia carabela Para dártelo todo en mi propia carabela Ahí llevarte gitana conmigo muy lejos mi amor